¡Y no te vas a ir! ¡Sesenta y seis años! ¡Sesenta y seis años! ¡De punta a punta! ¡YSKL! ¡YSKL! ¡La Poderosa! Son las cuatro, cuarenta y seis minutos. ¡Los Tigres del Norte! ¡En El Salvador! ¡Soy el jefe de jefe, señores! Domingo dieciocho de diciembre. Boletos a la venta en SmartTicket.fm Para más información visita LaReuniónTour.fm ¡Larsa, matones leñosos! ¿Y qué estás contando, jefe? Nada, viendo todo lo que tiene el potrero y no sé por dónde comenzar a limpiar. Comienza por lo primero. Andate al agroservicio y compra Bulgras 30 en la línea SmartLine. Si no, nunca vas a comenzar. Grupo Blanco, avisa a todos los agricultores y ganaderos que ya tenemos Bulgras 30 en la línea SmartLine. Encuéntralo en todos los agroservicios del país. Distribuido por Grupo Blanco. La nutrición que necesita tu maíz es avanzador Nutribalance NPK. Es un fertilizante líquido completo de última generación para usarla en todos tus cultivos. Distribuido por Grupo Blanco. Sesenta y seis años. Y-S-K-L. El poder, el poder sigue creciendo. Proteja su maíz del gusano cogollero de forma rápida y prolongada. Denim Fit es la nueva herramienta de singenta con doble tecnología y dos ingredientes activos que hacen de Denim Fit el insecticida más potente y contundente. Aprovecha las ventajas de Denim Fit y ahorre. Su doble tecnología permite mezclas seguras y fáciles de hacer. Y además, protege su aplicación de los rayos solares prolongando su protección hasta por dos semanas. Ponga una barrera en su cultivo de maíz. Protéjalo con Denim Fit. Denim Fit, el control contundente del gusano cogollero por más tiempo. Singenta, traemos el potencial de las plantas a la vida. Lleguen cerca de la mejor estación. Es aquella que sabe con placer y acogida a sus oyentes. Los que escuchan diariamente noticias nacionales e internacionales. Noticias felicientes del mundo del deporte. Y solo queremos darle gracias a usted por su atención. Son las cuatro, cuarenta y ocho minutos. Los Tigres del Norte en El Salvador. Soy el jefe de jefe, señores. Domingo dieciocho de diciembre. Boletos a la venta en SmartTicket.fm. Para más información visita LaReuniónTour.fm. Sigues con Alegre Amanecer. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Reporte de tráfico. Vamos a ver que hay tráfico, pues. ¿Será que hay tráfico usted? Noticias nacionales e internacionales. Noticias al instante, el mundo del deporte. Y solo queremos darle las gracias al ser por su atención. Las cinco de la mañana. Los Tigres del Norte en El Salvador. Soy el jefe de jefe, señores. Domingo dieciocho de diciembre. Boletos a la venta en SmartTicket.fm. Para más información visita LaReuniónTour.com Mambert Frijol, fertilizante foliar que proporciona a tu cultivo de frijol un mejor desarrollo, floración y cuaje. Mambert Frijol, mejora la calidad y el rendimiento de tus cosechas. Mambert Frijol, producto que contiene los microelementos esenciales para el crecimiento de tu cultivo de frijol. Asegura más quintales por manzana con Mambert Frijol. Encuéntralo en tu agroservicio de confianza. Producto distribuido por Diagri. Compartimos tu pasión por el agro. 66 años. YSKL. El poder, el poder sigue creciendo. Sigues con Alegre Amanecer. Ay, pues cinco minutos, cinco minutos. Sí, a usted ya tranquilo, ¿verdad? Ay, no sé, pero no deje a la hora, es porque es más que preocupo. Y no voy a trabajar. Pues sí, no se preocupe. Mire, es necesario dar la hora para otras personas. Por ejemplo, la gente que está trabajando en el campo, ¿verdad? Para que no le agarre la tarde, ¿verdad? Ir ahí a fertilizar. Bueno, este, por acá dice, mire. ¡Detalles! Síguenos en Twitter. Síguenos en Twitter. Arroba Radio YSKL. Las cinco de la mañana. Doce minutos. Los Tigres del Norte, en El Salvador. Soy el jefe, el jefe, señores. Domingo 18 de diciembre. Boletos a la venta en SmartTicket.fm. Para más información visita laReunionTour.fm. Llegó Dolo Artridil Vitaminado con B1, B6 y B12. Producto antiinflamatorio con acción energética. Dolo Artridil, combate reumatismo, tortícolis, lumbalgia y artritis. Jóvenes y adultos, tomar un comprimido recubierto cada ocho horas por dos días seguidos. Luego, un comprimido cada doce horas. Él es Dolo Artridil para terminar con esos dolores. Esas molestias que tanto nos incomodan. Por eso, Dolo Artridil es para ella y es para él. Dolo Artridil, otro producto calidad fardel. 66 años. YSKL. El poder, el poder sigue creciendo. La nutrición que necesita tu maíz es avanzador Nutribalance NPK. Es un fertilizante líquido completo de última generación para usarla en todos tus cultivos. Distribuido por Grupo Blanco. Tu fin de semana. Tiene la música de tus artistas favoritos. Escucha los sábados de ocho de la noche a una de la mañana en el KL Pachangón. Saludos, complacencias y lo mejor de la música tropical en el KL Pachangón. Por YSKL 104.1 FM. ¿Qué es un empresario ambidiestro digital? ¿Cómo innovar y reconvertir tu negocio? Escucha las charlas magistrales de los expertos internacionales. Marc Vidal y Néstor Guerra. Ellos te lo explican en la vigésima primera edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada. Innovar para crecer. En ADE 2022. Este próximo 10 de octubre. Mayor información en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como Anet El Salvador. ¿Qué tosigosos, mocosicos, alenturosos, andapos, hombre? ¿Qué no sabes que existe Dologripe? ¿Para qué vas a andar ahí todo deschorcholado, desanimado? Con solo una o dos tabletas cada cuatro o seis horas para vos, que estás mayor. A los niños Dologripe, a la vez. Y al tiernito Dologripe en gotita, con eso es suficiente. ¿Te acuerdas? Dologripe es antitusivo. Antialérgico, descongestionante, analgésico y antipirético. ¿Qué más crees vos? Tomado Dologripe, del laboratorio Fardel. ¡Eso es lo bonito! Juan, ¿y qué te pasa? ¿Por qué andas esa cara? Tengo problemas con mi maíz, compadre. Ya probaste el UMIS, el nuevo herbicida selectivo de Singenta. No, compadre. ¿Y esta furula? El UMIS furula al cien. Acaba con la caminadora, gramíneas y hojas anchas sin dañar tu cultivo. Y lo mejor, ¿qué es de Singenta? Con el UMIS, las malezas ya no serán un problema. De venta en su agroservicio de confianza. Singenta, traemos el potencial de las plantas a la vida. Seis años. Seis años. De punta a punta. YSKL. YSKL. La Poderosa. Análisis, debate, actualidad y temas de interés nacional. Se presentan lunes, miércoles y viernes de dos a tres de la tarde. Las Cosas Como Son, con Josuena Tambakis. Y edición fin de semana, sábados de ocho a nueve treinta de la mañana. Las Cosas Como Son, por YSKL. 104.1 FM. Sigues con Alegre Amanecer. Alegre Amanecer. Cinco dieciséis minutos. Cinco dieciséis minutos. Bueno, si se está teniendo problemas de babosas en la siembra, no se preocupe. Córrale, pero córrale rápido sobre servicios de confianza y pida babafín. Porque babafín a la babosa le pone fin. Producto distribuido por Diagri. Compartimos tu pasión por el agro. Mire, y entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucede cuando a uno le sale un grano de maíz en la tortilla? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El poder sigue creciendo. El poder sigue creciendo. YSKL. Las cinco de la mañana. Veinticuatro minutos. Los Tigres del Norte. En El Salvador. El poder sigue creciendo. Domingo dieciocho de diciembre. Boletos a la venta en SmartTicket.fm. Para más información visita LaReuniónTour.fm. ¡Coño! ¿Qué pasó, Luis? Mira, ajá. Quiero ver cómo preparo la tierra para cultivo. Es que vi que vos, el año pasado, una gran cosecha que tuviste. Y todavía lo estás pensando, Luis. Ya te dije que para Quad Green Go en la línea Smart Line. Y ahí me contás. Grupo Blanco. Avisa a todos los agricultores y ganaderos que ya tenemos para Quad Green Go en la línea Smart Line. Encuéntralo en todos los agroservicios del país. Distribuido por Grupo Blanco. Ya sabían que la frescura e higiene de pollo indio también está en la tienda de la colonia. Encuentra toda la confianza de pollo indio más cerca de ti. La nutrición que necesita tu maíz es Ambanzador Nutribalance NPK. Es un fertilizante líquido completo de última generación para usarla en todos tus cultivos. Distribuido por Grupo Blanco. Dale la mano al que está al lado. Porque por dentro tiene el mismo corazón. Y realmente no es diferente. También tiene sueños que friar en su interior. Evento Teletón. Treinta de septiembre y primero de octubre. ¿Qué es la ley de integración? ¿Por qué es tan importante? No te pierdas Integrando Radio con Alejandro Goodman. Todos los domingos a las seis de la tarde por YSKL. Te contaremos cómo funciona y por qué tenemos que salvar a la integración. Es la única salida de la pobreza. Integrando Radio. Todos los domingos a las seis PM por YSKL. ¡Ajá, don Chefe! ¿Con qué problemas con la siembra? Sí, don Pedro. Preocupado con mucha babosa. Y ya me está dañando la siembra. ¡Ja! Le tengo la solución. Use Babafin. Que a la babosa le pone fin. ¿Babafin? Sí, Babafin. Babafin es un producto de calidad agrocer. Bolsa de cuatrocientos gramos. Así que córrale rapidito a su agroservicio más cercano. Y pida a Babafin. Porque Babafin a la babosa le pone fin. Producto distribuido por Diagri. Compartimos tu pasión por el agro. Achorcholado. Sin galas. Perezoso. Para ese fosvigor. Vigorizante las funciones mentales. Y la dosis en pastillas para que tomes una o dos tres veces al día. Y si querés también ampollas bebibles con una dosis de una ampolla dos o tres veces al día. Con rico sabor a vainilla. Es lo bonito. Levante el ánimo con fosvigor. El que te pone abusado. Así es que ya sabes. Toma fosvigor. Y a todo le hallará sabor. Ay, un producto de Laboratorio Fardel. Eso es lo bonito. Las cinco de la mañana. Veintisiete minutos. ¿Cuánto quieres saber de tu deporte favorito? ¿O de tu equipo favorito? En YSKL tienes a toda hora la información deportiva más completa. Con la voz de Carlos Aranzamendi y su equipo de corresponsales actualizándote a cada momento. De lunes a viernes, escucha Actualidad Deportiva. Tres emisiones. Seis treinta AM. Una PM. Y siete de la noche. Sábados. Seis treinta AM. Una de la tarde. Porque el deporte está aquí. En YSKL. La Poderosa. Ciento cuatro punto uno. Gracias a... Kmetro. Caja de crédito metropolitana. Prado. ¿Para qué ir a otro lado? A Comi DRL. Es por ti. Es por todos. De Agri. Compartimos tu pasión por el agro. Coaspae DRL. Tu familia financiera. Fortenza Max. Nuevo tratador de semillas de maíz de Singenta. Su novedosa combinación de insecticidas y fungicidas lo hace más eficaz, asegurando un mejor establecimiento del maíz. Con Fortenza Max, libérate de las plagas y los hongos desde la semilla hasta el establecimiento de tu cultivo de maíz. Las cinco de la mañana. Veintiocho minutos. En YSKL. Presentamos. Presentamos. Qatar dos mil veintidós. Todo sobre la vigésimo segunda edición de la Copa Mundial de la FIFA. Gracias a... Red de Cooperativas Fede Cases. Ser dueño es lo tuyo. Impresa Repuestos. Muévete seguro. Virogrip. Mi tratamiento de confianza. Calidad Vijosa. Movistar. Alive S. Bayer. Con Alcacelce disfruta tus momentos. S. Bayer. Pimbo. España. Quince apariciones tienen la furia roja y un título mundial logrado en dos mil diez. Quienes se metieron a la historia de la roja son Andrés Iniesta, David Villa, Xavi, Iker Casillas, Andoni Subizarreta, Carles Puyol, entre otros. Pero los que buscarán en Qatar un nuevo título son liderados por Ferran Torres, Eric García, Pedri González y Álvaro Morata. Curiosidad. España es la única selección que se ha podido alzar con la Copa del Mundo tras perder en el debut. La roja perdió en su primer partido de Sudáfrica dos mil diez ante Suiza. Pero posteriormente vaya que levantaron cabeza y ganaron todos sus demás partidos para conseguir su primera estrella dorada. En YSKL hemos presentado Qatar dos mil veintidós. Todo sobre la vigésimo segunda edición de la Copa Mundial de la FIFA. Gracias a Red de Cooperativas Fede Cases. Ser dueño es lo tuyo. Impresa repuestos. Muévete seguro. Virogrip, mi tratamiento de confianza, calidad vijosa. Movistar, Alib S. Bayer. Con Alcacelcer disfruta tus momentos. S. Bayer. Pimbo. Quieres ser la gente. La mejor estación es aquella que sabe tu placer. Día con día a sus oyentes. Los que escuchan claramente. Noticias nacionales e internacionales. Noticias al instante. El mundo del deporte. Y solo queremos darle las gracias a usted. Por su atención. Las cinco de la mañana. Treinta minutos. Presentamos. Radioinformaciones KL. Las noticias de las últimas horas de El Salvador y el mundo. Inmediatez. Objetividad. Veracidad. Bajo la responsabilidad del Centro de Noticias KL. Gracias a. Red de Cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. Periodista en acción. Desde el Centro de Noticias KL. Fueron más de dos años sin el desarrollo de actividades por la pandemia de COVID-19. Entre estas, la celebración del quince de septiembre, Día de la Independencia Patria. Ahora fueron miles de personas las que asistieron a presenciar el desfile que...